Hola, muy buenos días, chicos. Muy buenos días de nuevo. Vamos a ver, esta es la segunda hora que tengo con ustedes. En la primera hora no había visto a Denzel y no había visto a, perdón, a María. María, ¿por qué se conecta hasta esta hora? Es que tuve que salir con mi mami y entonces hace poquito volví. Ok, bueno, entonces en cada hora se hace una actividad y la actividad yo la estoy valorando en el aula. Tienen que presentar una excusa para poder yo aceptar la actividad. Bueno, como les había mencionado, en la clase de Historia Contemporánea yo les voy a hacer una asignación de trabajo para las próximas clases. Entonces, escuchen muy bien. Vamos a ver. Para la clase de Historia Contemporánea yo les voy a asignar lo siguiente. Son unas exposiciones. Estas exposiciones, ¿cómo las van a realizar? La vez pasada me quedaron debiendo las exposiciones de las infografías, ¿verdad? Que les subí el material. Y también me pude fijar que algunos los subieron y otros no. Entonces, escuchen muy bien. ¿Cómo lo van a hacer? Las exposiciones las van a realizar. Yo les voy a asignar el tema. Ustedes van a tener que tomar el contenido para hacer su presentación del tema que yo les dé. No de Google. No copiar y pegar. Ajá. De ahí realizarán tres gráficos. ¿Qué son gráficos? Son los que se utilizan en PowerPoint. Ya les voy a dar un ejemplo. ¿Quiénes de ustedes han visto los gráficos de PowerPoint? Vamos a ver. Ahorita les voy a dar un ejemplo. Aquí este es el programa de PowerPoint. Nos vamos a insertar. Aquí están los que son los... Un ejemplo son estos. Digamos que voy a elegir... Este. Este es un ejemplo. Ajá. Lo pueden hacer así o de manera gráfica. Aquí los puedo modificar, cambiar el color, lo que yo quiera. Ajá. ¿Qué es lo que quiero? Que ustedes me hagan de manera resumida el tema que yo les asigné. Por ejemplo, la independencia. La independencia. Tarará, 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 tarará. Ajá. Aquí ustedes les sale que pueden agregar el texto. Aquí van a escribir de manera resumida lo que es el texto. Digamos que aquí está la primera parte de mi exposición. Aquí les voy a insertar una imagen. La imagen sí la pueden buscar de Google. Entonces, pueden utilizar gráficos o pueden utilizar estos otros que se llaman insertar un elemento que son diferentes. Porque si utilizan estos son como barras. Entonces, estos no los pueden hacer porque no vamos a calcular ni nada. Aquí van a utilizar estos tipos de gráficos. ¿Ok? Para hacer su exposición. ¿Por qué? Con el objetivo, en pocas palabras, ustedes han hecho mapas conceptuales. ¿Para qué sirven los mapas conceptuales? Sirven como una estrategia para lo que es resumir tema. Para una técnica de estudio, en pocas palabras. Entonces, escuchen muy bien. Yo voy a asignar los temas. Y esos temas ustedes los van a... A cada uno les va a asignar un tema. Entonces, ese tema que yo les asigno. Ustedes lo van a desarrollar de esta manera. De manera resumida, en pocas palabras. Ahora, el día que van a empezar las exposiciones va a ser el día martes en la clase de antropología. En la clase de antropología lo que hemos estado viendo son los documentales para los cuales yo les he facilitado unas guías. Después de recreo vamos a la clase de antropología. Y hoy estaríamos culminando con la última parte de la tercera guía y el documental. Entonces, vamos a aprovechar estas horas porque Historia Contemporánea solo tenemos una hora a la semana. Y yo necesito avanzar en los temas. Y son temas fáciles, temas que ustedes manejan como la independencia, como la lucha militar de la independencia, participación de las clases sociales, etc. Entonces, así va a ser. ¿Tienen alguna duda? ¿Una pregunta? ¿Entienden? Es fácil, ¿verdad? Hacer gráficos. Ustedes ya manejan lo que es PowerPoint. Entonces, es súper fácil. ¿No? Dice Roberto. ¿No le parece fácil? No, que no, 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 que no tengo ninguna pregunta. Ah, ok, ok, ok. Bueno, vamos a ver. Entonces, el día de hoy se lo voy a estar asignando. Pero, permita. Ya les voy a empezar a asignar el tema, solo que únicamente necesito escuchar el día martes empezamos a ver los tipos de carácteres y yo les di las características de cada uno de ellos. Ustedes, el día de hoy les dejé como tarea que me iban a decir con cuál de ellos se identificaban. Entonces, les voy a dar dos minutos para que se preparen, busquen su cuaderno de ética. Y si no saben aún, cinco minutos para que los lean bien y me digan con cuál de ellos ustedes se identifican. Gracias. 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 Bueno, listos chicos. Vamos a ver, Yaslin, Elmer, Luis, Génesis. Voy a empezar, bueno, voy a hacer una retroalimentación por si no se acuerdan, creo que algunos no estuvieron. Este fue el tema que, bueno, primero vimos lo que son los tipos de carácter, ¿verdad? Anteriormente, y aquí vimos lo que son aquí el día de martes, vimos los tipos de carácteres, pero cuáles eran sus manifestaciones. Y teníamos entre ellos el nervioso, el apasionado, el apático, el colérico y el sentimental. Y el último era sanguíneo. Entonces, cada uno de ellos tiene unas características en particular. Entonces, quiero ver con cuál de ellos ustedes se identifican. Entonces, vamos a empezar con Roberto. Roberto. Bueno, pues yo me identifico con el sentimental y el colérico. Ajá, me va a decir por qué. ¿Cuáles son esas características que destaca? Pues con el sentimental. Pues creo que con el que dice son introvertidos y con pocas habilidades sociales. El colérico, se atreven a aprender nuevas tareas, son muy optimistas y alegres. A ver, ¿cuál otra? Ajá, muy bien. Ah, y también pueden ser habilidades para la improvisación. Ajá, muy bien. Vamos a ver, veo algunos que están ojeando todavía. Mientras tanto, pues veo que hola, Roberto estaba lista. Entonces, escuchen. Voy a asignar los temas porque de ahí el tiempo se me va. Y necesito aprovechar la hora de antropología para que terminen de ver el documental. Y luego, en las próximas clases, aprovechar para que hagan las exposiciones. Entonces, vamos a ver, ustedes son siete alumnos, ¿verdad? Entonces, ustedes vamos a empezar. Les voy a compartir mi pantalla. Como ya saben cuáles son las instrucciones y cuáles son las herramientas que van a utilizar para poder hacer su presentación. Entonces, aquí tengo una tabla de doble entrada. Voy a asignar lo que es en estas columnas, alumno y tema. Voy a asignar la fecha. Bueno, entonces empezaremos el día martes con la alumna. Vamos a ver, serían según el orden de lista, Génesis. Génesis. Fune, ¿verdad? Y el tema que va a desarrollar. Yo le voy a facilitar los temas, se los voy a subir el día de hoy, el material. El tema que va a desarrollar Génesis es las luchas militares de la independencia. ¿Cuándo le va a tocar Génesis? Le va a tocar el día martes. Creo que el martes es, vamos a ver la fecha. Martes 19. Profe. Ajá. ¿Me podría dar el código de la clase? ¿Por qué? No lo tiene. No estoy agregado. Búscalo en su portada. Búscalo en su portada. No está. Sí, está. Ya. Creo que mi papel está encerrado. Significa que cuando lo pongo en la portada y le doy el código, no lo colocan. Sí. Bueno, vamos a ver. El día también sería Yaslin. Yaslin. El tema de ella. La participación de las clases sociales. Lo voy a escribir aquí. Sí. La participación de las clases. ¿Cuándo le tocaría? El mismo martes 19 Siguiente le tocaría el día jueves a primera hora sería a su compañera María. María está aquí María se desconectó Bueno, le comunican María, ¿qué apellido es María? Bueno, hola Ana María, no me acuerdo el apellido María. Gracias. María le tocaría el tema la conformación de los estados latinoamericanos. María le tocaría el jueves. Y ese mismo jueves continuaría el mérdida. Elmer, ¿qué apellido es? ¿A usted le tocaría, Elmer, el tema las ideologías del siglo XXI? ¿Me puedes dar el código de historia contemporánea? Permítame. Yo perdí el teléfono. Perdió el teléfono. ¿Este niño perdió el teléfono o se lo robaron? No, yo lo perdí, por eso. Pero ahorita le subí todas las tareas de ética. Por si merezca, le envío tardío. Usted no se preocupe, póngale todos los puntos. Es que lo que pasa es que yo no las había subido. Bueno, aquí tenemos, esa es la próxima semana. Entonces, la próxima serían, falta, solamente me falta Denzel, David, Luis. Ah, sí, me faltan varios. Entonces, ese mismo, el mismo martes, jueves, son dos horas de ese mismo jueves. Vamos a dejar a Luis. Luis, Luis Cruz, va. Son primos, va. ¿Qué son ustedes? ¿Y te? Ajá. Hola, Proje. Ajá. Es que quería preguntarle si me puede dar el código, por favor. Espérese que estoy asignando el tema. Qué niño más desesperado. Luis, le toca hablar de la reforma liberal en América Latina. Proje, pero es que yo no entré ese día. Y no se lo estoy asignando ahorita, niña. ¿Está bien? Voy a subir el día de hoy el material. Y ese mismo día va a exponer. Su compañero, David. David. El tema de David es la reforma liberal en Honduras. Recuerden que como es la primera hora de Historia donde fue a Arani, también vamos a aprovechar la hora de Antropología. De ahí, el único que me quedaría pendiente es los últimos dos que son Denzel. 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 Su tema sería el imperialismo colonial europeo del siglo XXI. No. Gracias. Y ustedes lo harían el día Sería el día martes, la hora de antropología martes con fecha 26 Ese mismo día terminaríamos, Roberto Roberto, a usted le toca la expansión del capitalismo Sería el mismo martes, 26 de octubre Escuchen bien Del tema van a ser los gráficos y como actividad de evaluación a sus compañeros ellos tienen que realizar todos los gráficos de sus compañeros Para ese día tienen que tener todos páginas blancas A partir de ese día todos los gráficos me los van a realizar en páginas blancas y va a ser una técnica de estudio la cual van a utilizar ustedes Y también los que expongan van a ser preguntas del tema a sus compañeros así que deben de prestar atención ¿Les quedó claro? Ahí le explican a María que mire el Classroom ahí lo voy a habilitar Voy a poner exposiciones voy a subir lo que al de acá quien le asigna la fecha y ahí mismo voy a subir el material ¿Ok? Y en otro espacio voy a subir voy a crear un espacio para que me me manden la evidencia de lo que son los gráficos que van a desarrollar cada uno de sus compañeros así que tienen que tener reglas y colores para el día ¿Cuándo? ¿Cuándo van a empezar las exposiciones? El próximo martes ¿Ok? ¿Por qué me dice adiós, niño? Ya se va Bueno, entonces vamos a pasar a lo que es la clase de ética y estamos por terminar el tema entonces vamos a ver pasos para fortalecer el carácter lo van a transcribir El código Espérese ¡Gracias! Espérese 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 ¿Terminaron? Bueno, vamos a ver quiero que su compañero Luis me lea ¿Cuáles son estos pasos para fortalecer el carácter? Todo lo que está ahí lo leo Los tres primero Bueno Pasos para fortalecer el carácter Ser honesto Demostrar a los demás quite eso de ahí porque no miren ¿El que que quite? La flechita Ahí está Demostrar a los demás que que es honesto al hacer que las acciones sean acordes con las palabras Practicar la empatía Fortalecer el carácter a relacionarse con los demás y al ayudar Mejorar la autoestima Quererse a sí mismo y aprender a perdonar Enfocarse en lo positivo Uy que niña mira es Usar el sentido del humor para enfrentar los probables los problemas y no dejarse dominar por el negativismo Hasta ahí Ok Vamos a ver ¿Usted con cuál de los carácteres se identifica? Joven Luis Eh Pérez Pues yo la verdad me identifico con el que está abajo que es aprender a ser paciente y enfrentar No, no, no estos no son los carácteres Ah no está en clase va Ah Cuando empezamos la clase se los compartí Su compañero Robert también ya mencionó los de él Este Ya voy Ya voy Está leyendo ¿Qué carácter? Carácter creo que eh inteligente Ay sí Ay sí como Ah colérico eh Ajá ¿Por qué? ¿Cuáles son las características manifestaciones de este carácter? Es que Ah porque no me gusta hacer aprender nuevas tareas y eso desespera creo Vamos a ver eh voy a escuchar los demás carácteres Denzel Denzel Profe yo me como con el colérico y el apasionado Ajá ¿Por qué? En el colérico porque a veces soy alegre tiendo a ser indisciplinado y a veces en el apasionado puedo ser demasiado orgulloso Ajá ¿Por qué? Muy bien Vamos a ver David Yo con el nervioso y el apasionado ¿Por qué? Ah nervioso porque quiero resultar de inmediato también a veces pesoso y me puedo distraer fácil en el en el apasionado pues porque estoy compasivo y comprensivo y también porque me gusta como llama bueno me gusta tener un líder pero cuando no hay pues me gusta subir el manto Muy bien ¿Y Génesis? Yo siento que me inquieto más con el sentimental Ajá ¿Por qué? Génesis Ah porque tienden a ser personas muy sensibles y cuando se les hacen reclamos se sienten afectados y les cuesta sufrir ese episodio Muy bien ¿Yaslin? Yaslin se me ha hecho niña de pocas palabras ahora No profe Bueno yo me identifico con el apático y el nervioso el apático porque soy una persona confiable y honrada pero también me sumerjo en el pasado y los hábitos que he adquirido a veces busco la soledad y un estilo de vida monótono y tiendo la melacolía y en el nervioso pues cambio de humor con facilidad según la emoción del momento quiero resultados inmediatos a veces soy perezosa pero establezco buenas relaciones sociales pero se me complica un poco algunas cosas pero ahí vamos Muy bien es muy importante jóvenes saber identificar verdad nuestras cualidades y también nuestros defectos porque por ejemplo cuando ustedes busquen una oportunidad de empleo por ejemplo ustedes están en último año verdad y su objetivo es ir a la universidad claramente pero si la vida les da muchas vueltas y ustedes necesitan una oportunidad de empleo claramente que la pueden buscar ahora pues se necesita tener un bachillerato para para trabajar en diferentes ámbitos entonces cuando ustedes van a una entrevista de trabajo a ustedes se les va a preguntar díganme cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades y ustedes en esa entrevista tienen que ah espérenme voy a ver el cuaderno de ética para acordarme no ustedes tienen que ya tener identificado lo que son sus sus fortalezas y debilidades ¿por qué? porque todos los seres humanos tenemos debilidades pero en una empresa para ellos una debilidad tiene que ser una fortaleza por ejemplo podemos decir profe ¿cómo es eso? una debilidad una fortaleza que digamos que yo digo que soy muy mi debilidad puede ser es que me gusta trabajar rápido soy muy muy inquieto entonces ah va a decir el de recursos humanos pero eso significa que aquí en el trabajo va a ser productivo porque va a trabajar rápido no va a esperar que le estén diciendo entonces un ejemplo ¿verdad? entonces nuestras debilidades se deben de convertir en fortalezas o por ejemplo no me gusta trabajar en equipo depende del lugar donde ustedes vayan ¿verdad? porque si van a decir no me gusta trabajar en equipo y les toque trabajar en una área digamos una incluso ustedes pueden trabajar hasta en una de atención al cliente y no le gusta trabajar en equipo soy empático le van a decir entonces ¿cómo va a atender a los clientes? entonces nuestras fortalezas y debilidades son muy importantes y por eso es bueno saber identificar los tipos de carácteres que tenemos que poseemos pregunto ¿terminaron de definir los pasos para fortalecer el carácter? no entonces se los voy a compartir cuando ya los terminen necesito que me levanten la manito para que terminemos este tema y hagan la actividad para concluir para concluir Gracias. 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 Ahora les comparto la actividad del tema para que la capturen y la puedan realizar. Porque ya casi el recreo. Tómenle una captura. Listo. Listo. El código. Listo. El código. Espérense. Y aquí está. Tienen que investigar en el diccionario la definición de los objetivos. Sensible, reservado, optimista. Ok. Bueno, listo. Ya le comparto el código, Luis. Ajá. ¿Y por qué no lo tiene en la portada, entonces, Luis? ¿El cuaderno no se le perdió? No, pero la hoja sí, profe. La hoja sí. No, es que yo no lo tengo, profe. Usted no lo dio. No se lo di. Ya lo voy a ver aquí en la presentación si lo tengo. Aquí lo tengo, miren. Significa que sí se lo di. Mire, aquí está en la presentación. Listo, va. Bueno. Entonces, aquí nos vamos a quedar por el día de hoy. Voy a subir el espacio en la plataforma de Clarron para que me evidencien lo que es el tema, lo que terminaron de escribir y la actividad del mismo. Ok. Bueno, bye. Nos vemos en Antropología. Puntuales todos. ¿Verdad, Elmer y Luis? Ajá. No. No se vaya, Pérez, que quiero hablar con usted. Ajá. Ajá. Ajá.